¿Cómo se encuentran mis queridos alumnos de la institución educativa José Antonio Encinas? Soy muy contento de estar nuevamente con ustedes y bueno, el día de hoy sean bienvenidos a nuestro taller de cómputo. Sí, tenemos una nueva clase con nuestro programa PowerPoint. Ya nos estamos volviendo un poquito más expertos en el uso de este programa, al menos con las herramientas básicas que estamos conociendo, ya nos está sirviendo para crear proyectos un poquito más grandes, ¿no? Muy bien, el día de hoy lo que vamos a hacer es crear también una nueva diapositiva, pero utilizando algunos diseños para hacer la presentación de los países de América. Sí, hoy día vamos a conocer los países tanto de América del Norte, América Central y por último América del Sur. Sí, vamos a conocer un poquito más también de la ubicación de los países dentro de nuestro planeta. Muy bien, vamos entonces a comenzar, comenzando por el título como tenemos o como hemos estado haciendo en los anteriores trabajos. Sí, nuestro título va a ser los países de América. Sí, los países, los países de América. Sí, ya está. Los países de América, vamos a darle o un tipo de letra distinto, sí, para esta ocasión vamos a utilizar el Curls MT, sí, Curls MT. Lo ponemos en negrita porque es título, una rayita, el subrayado y el tamaño está perfecto, en 60. Colocamos nuestros nombres, también en la parte de abajo, con el mismo tipo de letra, el Curls MT. Ya está. Los países de América creado por José Contreras. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, lo que vamos a hacer es irnos a diseño y de una vez vamos a colocar el diseño para este trabajo. Sí, en esta ocasión yo voy a seleccionar el que dice recorte, en la plantilla de recorte. Es decir, los países de América lo ubicamos un poquito más para abajo, para que se coloque el medio. Ya está, también mi nombre. Ahí está. Perfecto. Los países de América creado por José Contreras. Ya está, dentro de nuestro pequeño marco, nuestra plantilla para este trabajito. Sí. Nos vamos a inicio, nueva diapositiva. Ahí vamos a seleccionar para esta ocasión la que dice contenido con título, sí. Contenido con título. Ya está. Aquí va a ir una pequeña sección en donde vamos a colocar el subtítulo, por decirlo así, cada uno de las divisiones de América, América del Norte, Central y del Sur. Y vamos a colocar debajo los países, sí. Al lado derecho de la pantalita va a ir la respectiva imagen. Comenzamos entonces por la primera. ¿Qué viene a ser América del Norte? Sí, lo escribimos también. América del Norte. Ya está. Para lo cual vamos a hacer lo siguiente. Reducimos un poquito el tamaño de este recuadro. También este va a contener el mismo tipo de letra. Ahí está, América del Norte. Si es posible, aumentarle un poquito el tamaño para que ingrese dentro de una sola línea. Sí, ahí está. Aquí está perfecto. América del Norte. Y aquí en nuestro contenido lo que vamos a hacer es utilizar las viñetas para ir colocando los países. ¿Sí? Insertamos entonces en inicio. En la sección párrafo aquí encontramos dos estilos de viñeta. Tanto por figuras como por números. Sí, vamos a seleccionar por números. Del uno, dos, tres, de esa manera. Ahí está. Colocamos el primero entonces los países de América del Norte que son conformados por Canadá. Después tenemos a Estados Unidos. Y por último a México. ¿Sí? México. Ya está. Para que se pueda observar de mejor manera, lo que voy a hacer es también ponerle el Curl Z. MT. Aumentarle un poquito el tamaño a 20 si es posible. ¿Sí? Ahí está. Y ya está. Creo que de esa manera está quedando perfecto nuestra primera diapositiva sobre los países de América del Norte. Canadá, Estados Unidos y México. Vamos a agregar entonces la respectiva imagen. Aquí seleccionamos la herramienta imágenes porque yo ya la tengo descargada. Y selecciono la primera imagen que viene a ser. Ahí está. El país de Canadá, Estados Unidos y México que conforman América del Norte. Ya está. Ubico en el respectivo lugar. Y listo. Ya tenemos aquí la primera diapositiva presentada así de simple, solamente con un cambio de diseño en el texto, ¿no? En el tipo de letra y el tamaño. Junto con la imagen que estamos colocando. Vamos a utilizar este mismo formato para las diapositivas siguientes. Para lo cual vamos a hacer anticlic en la diapositiva número 2. Y vamos a poner duplicar diapositiva. ¿Sí? Ya tenemos aquí entonces como 2 y 3 el mismo formato. En el número 3 es donde vamos a comenzar a cambiar el contenido. ¿Sí? América Central. América Central. ¿Sí? En este caso va a venir así. América Central. Ya también son otros países. No son los mismos. Así que vamos a borrar el contenido. Y vamos a comenzar a colocar aquí los nombres. ¿Sí? Comenzando por Belice. Ahí está. Belice. Pasamos a Costa Rica. Costa Rica. El Salvador. El Salvador. Ahí está. Tenemos también a Guatemala. Guatemala. ¿Sí? Tenemos a Honduras. Honduras. Nicaragua. Y por último. Panamá. ¿Sí? Panamá. Listo. Aquí nos faltó la n. Recuerden que siempre que aparece una rayita roja debajo de una palabra. Quiere decir que quizá está mal escrita. Entonces tenemos que escribirla de manera correcta. ¿Sí? Ya está. Tenemos aquí entonces nuestro segundo. Nuestra tercera diapositiva. Perdón. Con los países de América Central. Entonces aquí también vamos a insertar. Si borramos primero esta imagen. Colocamos imágenes. Y ponemos la segunda. ¿Sí? Ahí está. Tenemos aquí entonces nuestro mapita de América Central. ¿Sí? Con los respectivos países que hemos colocado. Ahí. Aquí podemos observar, ¿no? El orden. Aquí tenemos Bélice. ¿Sí? Tenemos a Guatemala. Honduras. El Salvador. Nicaragua. Costa Rica. Y Panamá. Justo los que hemos colocado dentro de este. De nuestro trabajo. ¿No? Nuestra listita de América Central. Los países de América Central. Vamos entonces a también duplicar esta diapositiva. Para colocar el último. La última sección. Que vendría a ser los países de América. América del Sur. ¿Sí? América del Sur. Y estos países son más conocidos por nosotros. ¿No es así? Son los más conocidos por nosotros. Ya que nos ubicamos justamente dentro de este continente. ¿No? Es el nuestro. Entonces comenzamos aquí en orden. Ponemos aquí Argentina. Tenemos a Bolivia. Brasil. Bolivia. Brasil. Tenemos a Chile. ¿Qué más? Colombia. Colombia. Ecuador. Guayana. ¿Sí? Guayana. 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 Ahí está. Guayana. ¿Qué más? Seguimos con nuestra lista. Que es la más larga. Paraguay. Perú. Paraguay. Estamos poniéndolo en orden. Vamos a subir un poquito la lista. Porque ya nos estamos quedando sin espacio. Tenemos a Paraguay. Después de Paraguay. Colocamos aquí. Perú. ¿Sí? Perú. Tenemos a Paraguay. Perú. Después también tenemos a Surinam. Uruguay. Y por último Venezuela. Ya está. Acabamos entonces aquí de colocar nuestra listita también sobre los países de América del Sur. Porque es la lista más larguita. ¿No? Es la lista que contiene más países también. Y por último vamos a colocar aquí la tercera imagen sobre esta parte del continente. ¿Sí? De América. América del Sur. Aquí una imagen con las respectivas banderas de cada país. Para que sepamos dónde se ubican cada uno. ¿No? Y justo aquí está nuestro país también. La bandera Perú. Igual. Ya está. Por último. Entonces vamos a irnos ya también a inicio. Nueva diapositiva. Solo el título para colocar muchas gracias por ver nuestra diapositiva. Colocamos aquí el tipo de letra que estamos considerando para este trabajito. ¿No? Que es el Curls. Entonces ponemos aquí Curls MT. Ya está. Esto lo colocamos al centro. Un poquito más grande el tamaño de la letra. Tal como en el inicio. Y esto lo colocamos en el medio de nuestra diapositiva. Ya está. Muchas gracias. Este ha sido el trabajito que hemos tenido el día de hoy. Lo único que nos faltaría sería colocar unas cuantas transiciones. Transiciones para el inicio y cada una de nuestras diapositivas. ¿Sí? Entonces vamos a colocarle cada una de las transiciones. En este aquí le voy a poner el de Zoom. Y al último vamos a colocar el revelar. ¿Sí? Entonces vamos a presentar esta diapositiva. Los países de América. Creado por José Contreras. Pasamos entonces a la primera que viene a ser América del Norte. Compuesta por Canadá, Estados Unidos y México. Ahí están las tres banderas dentro del continente de América del Norte. ¿No? Esa parte del continente de América. América Central. Compuesto por Bélice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Ahí está también cada una de las. Es como un hilito. ¿No? Un hilito que une tanto América del Norte como América del Sur. Y por último tenemos a la parte del continente de América que tiene muchos países. ¿No? En este caso Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Todos estos dentro de América del Sur. Muchas gracias. Espero que este trabajito te haya gustado mucho. Que te haya también ayudado a conocer un poco más sobre los países que se encuentran dentro de América. Y bueno, ha llegado el momento de dejarte la tareita. ¿Sí? Vas a tener que resolver los pequeños ejercicios que encuentras en la página número 65, 66. Y el ejercicio de verdadero y falso de la página 67. ¿Sí? Esa va a ser la actividad para esta semana. Cuídate un montón por favor. Conmigo será hasta la próxima semana. Nos vemos. Chao. Chao.